¡Hey muñequillos! El inventor Tony Stark utiliza su brillante dominio de la alta tecnología para solucionar problemas como Iron Man, el vengador con armadura. Bienvenidos a Industrias Stark. En la versión 14.10, la actualización de Industrias Stark, el famoso complejo emerge hasta la isla desde la grieta que separa los mundos y trae consigo más superpoderes, un arma nueva y peligrosa y un modo especial para que demostréis vuestra valía. Explorar las Industrias Stark. Genio, millonario, filántropo, la confianza en sí mismo que tiene Tony Stark solo es comparable con su maestría en la tecnología y los negocios. El lugar donde se concentra gran parte de la actividad de los superhéroes, el centro de alta tecnología Industrias Stark, ahora aparece en el mapa. Explorar este prestigioso complejo para reunir botín y tal vez encontrar algún héroe o villano. La actualización de Industrias Stark incluye aún más poderes para añadir a vuestro arsenal. Invocar un golpe en la ubicación deseada con el golpe de Mahonir de Thor o lanzar ráfagas de energía y propulsados por los aires con los guanteletes repulsores de Iron Man, entre muchos otros. Galactus se acerca cada vez más a la isla y ahora dispone de drones enemigos por todo el campo de batalla. Estos drones recolectores han sido diseñados para recolectar botín, pero ellos mismos también lo son. Al derrotarlos se desactivarán y se convertirán en un arma. Los drones recolectores se vuelven muy inestables una vez desactivados, por lo que explotarán si no los recogéis rápidamente. Entrad en el mundo de Kao. La guerra en el Nexus se intensifica con la actualización de Industrias Stark, ya que introduce un nuevo modo para que demostréis vuestras habilidades. Uníos a otros jugadores y participar en el próximo Kao de la Marvel, una vuelta de tuerca Operaciones Kao, donde vuestro equipo tendrá que utilizar superpoderes para convertirse en el mejor equipo de la eliminatoria. La batalla por salvar la realidad, continúa. La batalla por la miners